Ok, pues ya veo que en grupito voy a empezar, sin más. Ok, hoy lo que voy a hacer... ¿Se oye ok? Genial, gracias Edu. Hoy, mira, dame un minuto de déjame explicar unas cosas, ponía a Kim y luego empezamos, ¿ok? Lo que quiero hacer hoy es parte de los ejercicios clásicos de Pilates. Hay 34 ejercicios clásicos que inventó el tío, Joseph Pilates, quien ha inventado ese tema, hay 34. Hoy, hola Kike, hoy vamos a hacer la mitad, ¿ok? Unos quince, y vamos a hacerlo tres veces. Vamos a hacer tres series, tres bloques de unos de los clásicos, ¿ok? Vale, la idea hoy es centrarnos mucho en la fluidez, ¿ok? Es uno de los principios de Pilates originalmente. Y entonces la idea de repetir tres veces los mismos ejercicios es que tengáis en cuenta cómo se hace, por qué os va a sonar. Entonces podemos hacerlo de forma más fluida, en vez de que de mil explicaciones de tres ejercicios, ¿ok? Vale, entonces hoy quiero que tengáis en cuenta la fluidez, como siempre el control, la precisión, la buena respiración, la técnica, ¿ok? Todo esto es lo que es Pilates. Quiero empezar con algunas citas del tío que lo inventó, porque hoy es un día para celebrar los clásicos de Pilates, ¿ok? Entonces, voy a daros tres cosas que ha dicho, ¿ok? Para que tengamos todo esto en cuenta haciendo los ejercicios, ¿vale? El primer, bueno, hablo en inglés, evidentemente está en traducciones, pero... Dijo, el desarrollo de los músculos profundos ayuda naturalmente al desarrollo de los músculos más grandes, de la misma manera que pequeños ladrillos construyen grandes edificios. Ok, entonces Pilates, como realmente sabéis, trabaja mucho la musculatura profunda. Para daros una idea, en la zona del corre, en la zona lumbopélvica, hay unos 29 músculos estabilizadores, ¿ok? O sea, no se trata de trabajar el corre, son muchos músculos, un sistema hay, ¿ok? También ha dicho, si tu espalda es rígida con 30 años, eres viejo. Si consigues el móvil a los 60, te seguirás manteniendo joven, ¿ok? Entonces, la movilidad de la columna implica mucho en la salud, en el bienestar y en el rendimiento. Y, para acabar, antes de empezar, la correcta postura solo será posible cuando el mecanismo completo de funcionamiento del cuerpo esté bajo control. Eso quiere decir que hay que trabajar con un control global del cuerpo. O sea, es tan importante que tenga bien la posición del mentón como que tenga en cuenta la posición de los dedos del pie, si quiero que todo el sistema funcione de forma óptima. Y acabo con esto porque hoy vamos a trabajar globalmente, no nos vamos a fijar en una área en concreto que a veces hago. Vamos a trabajar todo el cuerpo con los clásicos, como he dicho, unos 15, tres veces. Vale, vamos a empezar. Vamos por el orden original también. Bien, ya vais a ver este ejercicio mucho si vais a hacer pilates. Entonces, los 100 es el primer ejercicio de siempre. Ok, y trabaja el corre. Entonces, nos ponemos de lado, así. Sacamos la grasa del culo. Ok. O sea, para balancear encima de los esquiones. Ok. Buscamos esta posición de estabilidad. Clavo los talones en el suelo. Y me siento recta. Cojo las rodillas para irme a sentar recta. Bien. Ok. Alargo la nuca. Bajo los hombros y junto las escápulas. Ahora voy a tirar el mentón hacia atrás para activar la musculatura del lado del cuello. Ok. Ahora no voy a mirar la cámara. O sea, va a ser así. Ok. Esto lo hago sin que la mirada baje y sin que sube. Ok. Mantengo la línea aquí y activo ahí. Cojo aire por la nariz y abro las costillas hacia afuera. Un pelín hacia atrás y un pelín hacia delante. Soltando por la boca voy bajando vértebra por vértebra. Ahora busco una activación del suelo pélvico. Escondo el ombligo. Y muy lento, muy lento, bajo. Estiro los brazos hacia delante. Y bajo muy poco a poco porque voy a parar justo ahí. ¿Vale? Antes de que las escápulas toquen el suelo. ¿Vale? Eso es el reto. Porque vais a notar que hay que trabajar el correcto. Subo la pierna a 45. Hoy vamos a por el difique. Subo la otra. ¿Vale? Junto talones y separo los dedos del pie. Como bailarinas. Si realmente os cuesta un montón, podéis subir las piernas. Eso es más fácil. ¿Ok? Estiro los brazos. Empiezo a mover los brazos pensando que el movimiento empieza en el hombro, no en la mano. ¿Ok? No hago esto y tampoco toco el suelo. Es un movimiento así. Vale. Espero que estéis notando que se queme un poquito aquí. Miro el ombligo. Vais a coger aire por la boca en cinco movimientos y saltar por la boca en cinco movimientos. Así. Veinte más. Paramos, cogemos las rodillas, bajamos la cabeza y nos damos un mensaje lumbar. ¿Vale? Cuatro círculos a la derecha, cuatro a la izquierda y ahora vamos a hacer lo mismo, más fluido. ¿Vale? Cincuenta movimientos de los brazos, o sea, cincuenta respiraciones. ¿Ok? Entonces subo, me pongo encima de los codos, busco el ombligo. Es importante cerrar el espacio entre el suelo y la lumbar, si no se me va a cargar mucho la espalda aquí. O sea, todo hacia abajo, como si quisiera tocar el suelo con el ombligo. Junto talones, abro los dedos de los pies, si puedo mantengo aquí, si no subo un poquito más. Empiezo a mover los brazos, contraigo toda la musculatura de la pierna también. Bien, y vamos a coger, dos, tres, cuatro, cinco, suelto, dos, tres, cuatro, cinco. Veinte más. Cojo las rodillas y descanso. Bien, vale, círculos. Con las dos rodillas, para dar un masaje en la lumbar. Y cambio de sentido. ¿Se notó? Espero que sí. Vale. Preguntas, escríbeme. Y intento mirar a la vez. Si hay una pregunta muy larga, lo contesto al final. Enrollamiento hacia delante. ¿Vale? Entonces, nos ponemos... Con el café cerca. Así. De lado. Ok. Enrollamiento hacia delante. Es decir, el cuerpo va a ir hacia delante y hacia atrás. Hacia delante y hacia atrás. Vais a pensar que el cuerpo es como un eje. Ok. Y el anclaje son las caderas y la pelvis. Entonces, nos interesa mover la parte de arriba y que las piernas se queden quietas en la medida posible. Ok. Entonces, vamos a buscar la forma de hacerlo. Empezamos todos con las piernas separadas. Los pies al ancho de las caderas. Los pies en flex. Ok. Eso quiere decir que los dedos de los pies se acercan a mí. Ok. No estoy así. Mira mis pies. Sino así. Ok. Mantengo esto. Hay que pensarlo de vez en cuando. Ok. De esa forma, activamos toda la cadena posterior de la pierna. ¿Se nota? Llevo los brazos hacia delante. Bajo las escápulas. No estoy así, sino así. Alargo la nuca. Bien. Ok. Miro hacia delante. Cojo aire por la nariz. Y soltando por la boca, poco a poco. Voy bajando la columna. Llevo los brazos hacia el techo. Cojo aire ahí. Y soltando el aire por la boca, primero digo que sí con la cabeza. Ahora busco el ombligo. Ahora despego la columna de vértebra por vértebra. Y doblo un poquito las rodillas. Un poquito. Clavo los talones aún. Pies en flex. Brazos tirando hacia delante. Y con la fuerza del core, subo. ¿Ok? Se permite hacer esto, ¿eh? Se puede. Y acabo aquí. Ahora tiro el cuerpo hacia delante para estirar bien la columna. Cojo aire por la nariz. Y soltando por la boca otra vez. ¿Ok? Y busco una C esta vez con la columna. Escondo el ombligo. Bajo las escápulas. Junto a escápulas. Activo el suelo pélvico. El ombligo hacia abajo. Quiere tocar el suelo. Brazos hacia arriba. Cojo aire por la nariz. Y soltando por la boca. Subo la cabeza. Busco el ombligo. Clavo talones. Doblo rodillas. Y tiro con los brazos hacia delante. Y busco una C con la columna. Vamos a hacerlo cuatro veces más. Más fluido. Cojo aire por la nariz. Abro las costillas desde atrás. Y soltando por la boca. Cojo aire. Suelto el aire. Subo la cabeza. Despego vétala por vétala. Y voy directamente hacia delante. Una C con la columna. Ahí. Cojo aire. Suelto poco a poco por la boca. Me imagino que el ombligo quiere tocar la columna. Escondo, escondo, escondo. Subo los brazos. Cojo aire. Empiezo a soltar. Digo que sí con la cabeza. Busco el ombligo. Despego vétala por vétala. Hacia delante. Y la última. Cojo aire. Y soltando voy. Cojo aire. Y soltando subo. Cojo las rodillas. Y me siento recta. Bien. No hay preguntas. Sigo. Ahora, enrollamiento hacia atrás. ¿Ok? A mí me gusta este. Causa algún problema. A veces porque la gente pone el tema del lumbar. Pero os voy a enseñar primero. Es el mismo principio. Enrollamiento. Pero esta vez nos fijamos en las piernas que van a subir y ir hacia adelante. Entonces la idea es bajar como antes. Y luego. En la posición de inicio, de hecho, será así. Como los 100. ¿Ok? 45 grados. Vais a bajar la cabeza. Y vais a hacer un enrollamiento hacia atrás con las piernas. Aquí. ¿Ok? Fuerte de los brazos. Vais a separar las piernas. Vais a poner los pies ahora en flex. Y vais a bajar. Primero pensando que la columna quiere bajar antes de las piernas. O sea, busco bajar con la columna. Las piernas se quedan cerca de mi cara. Y luego. Acabo aquí. ¿Ok? Los pies. O así. Vais a empezar como bailarinas. Así. ¿Ok? Y los pies, cuando estéis aquí atrás, van a separar. Van a buscar flex. Y vais a bajar así en flex. Y ahora aquí. Punta. Junto. Subo así. Separo. Flex. Y bajo. ¿Vale? Ok. No sé la mejor forma de ponerme para que me veáis. Vamos. Vamos a hacer seis fluidos. Empezamos con las piernas a 45. Activamos los adoptores. Bailarinas. Bajo la cabeza. Vale. Cuidado aquí con los lumbares. Para evitar esto. Pues tiro la pelvis más hacia atrás. Escondo el ombligo. Y activo toda la zona abdominal aquí. Brazos fuertes. Activo la musculatura detrás de los brazos. Cojo aire por la nariz. Y soltando por la boca. En un movimiento, empujo con los brazos hacia el suelo. ¿Vale? Activo el corre. El ombligo quiere tocar aquí. ¿Vale? Esta idea. Ahora separo las piernas. Coloco los pies en flex. Cojo aire. Y soltando el aire, pienso en bajar las columnas solo. Y las rodillas en mi cara aún. Ahora cuando note que toque el sacro, puedo bajar las piernas a 45, juntar y volver a colocar los pies en posición de bailarina. Cojo aire. Y soltando, voy. Separo. Flex. Cojo aire. Y soltando bajo la columna. Muy importante es soltar bien el aire. Junto las piernas. Cojo aire. Y soltando, voy. Cogiendo aire, separo. Flex. Y soltando el aire por la boca. Bajo la columna. ¿Vale? Aquí se nota el abdomen. Ahora junto las piernas. Otra vez bailarina. Dos más. Cojo aire. Y soltando. Separo. Flex. Cojo aire. Y soltando bajo la columna. Junto. Bailarina. Bajo un poquito más las piernas esta vez. Empezamos desde esa posición. Un poco más difícil. Cojo aire. Y soltando en un movimiento empujo los brazos. Sube el culo. Separo las piernas. Pies en flex. Cojo aire. Y soltando. Acerco las rodillas a mi pecho. Y acabo en la posición de inicio. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Vale. Círculos con una pierna. Voy a coger un poco de agua. Boca arriba aún. Círculos con una pierna. Vale. Vamos a hacer primero la pierna derecha. Bajo un poquito la cabeza. ¿Ok? Para activar esta musculatura. Como si tuviera aquí un limón y tuviera que aguantar el limón en esa posición. ¿Ok? Separo los brazos en posición de V. Las palmas de las manos hacia abajo. ¿Ok? Me fijo en la columna. ¿Ok? Así porque es mi tendencia. Entonces lo que yo tengo que hacer es corregir tirando la pelvis un pelín hacia atrás. ¿Notáis la diferencia? Puedo mantener un poquito de luz de día ahí. Pero no tengo que estar en esa posición de los cien. Pero no puedo estar así. Con las costillas hacia el techo. O sea, tiro la pelvis un poquito más hacia atrás. Activo aquí. Vale. Clavo la pierna izquierda en el suelo con el talón. Doblo un pelín la rodilla. Muy poquito. Subo la pierna derecha. Pie en punta. Vale. Seis círculos. Empezando en dirección reloj hacia afuera. Soltando el aire al dibujar el círculo. Cojo aire aquí arriba. Y soltando por la boca. Cojo aire. Y soltando. Abro. Bajo. Cruzo. Y vuelvo. Ojo con cruzar. Hay gente que olvida. Es un círculo, no es un semicírculo. Ahí. Cruzo. Se activa el adaptor. Y paro. Cojo aire. Y soltando. Medio rápido. Dos más. Vale. Ahora cambiamos de sentido. Cojo aire. Y soltando. Primero hacia la izquierda. Abro. Y paro arriba. Siempre activando el corre. Cojo aire. Y soltando. Cuatro más. Tres. Dos. Y la última. Vale. Pien flex. Y bajamos en flex. Dibujando una línea con el talón. Cambiamos de pierna. O sea, clavamos talón derecho en el suelo. Doblamos un poquito la pierna derecha. Subimos la izquierda en punta hacia el techo. Otra cosa que deciros es cuidado con la pelvis. Con la posición de la pelvis. No queremos movimiento. O sea, si tenéis que hacer esto para dibujar un círculo, tenéis que hacer el círculo más pequeñito. ¿Ok? Para que esto no se mueva. ¿Vale? Vamos a empezar. Tenemos la pelvis tirada hacia atrás. No estamos con una curva lumbar exagerada. Activamos el transgreso del abdomen ahí abajo. Brazos fuertes. Limón. Cojo aire por la nariz. Y soltando, vamos hacia afuera. Gruzo. Cojo aire. Tres más. Dos. Una. Cambiamos el sentido. Cojo aire. Y soltando voy. Seis. Cinco. Se quema aquí, ¿eh? Cuatro. Tres. Dos. Uno. Piel flex. Alargo la nuca. No hay pérdida del limón. Y bajo con el talón el flex. Tres. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Si nos seguimos? Vale. Vamos a ver un segundo, Laura. Vale. Ok. Te coloco una pierna. Ahora, rodar hacia atrás. Como una pelota. A veces se llama rodar, como la pelota. Ok. Como siempre, sacamos la grasa. Buscamos los esquiones. Nos sentamos. Ok. De esa forma, como siempre. Os enseño primero. Pero, vais a hacer esto. ¿Ok? Vale. La idea es fluidez hoy. Entonces, buscamos no hacer esto. ¿Ok? La idea es no caer hacia delante y hacer seis fluidos. ¿Ok? Pensad en la columna como una fe. ¿Ok? Entonces, en la posición de inicio, así, cojo los tobillos desde fuera. ¿Ok? No desde dentro, desde fuera. Abro bien los codos, suelto bien las escápulas, súper relajado aquí. ¿No? Así. ¿Ok? Y ahora, escondo el ombligo y empiezo a buscar una curva aquí. ¿Ok? Sin encoger. Así. La mirada va a estar hacia el ombligo. ¿Ok? Entonces, esa es la posición de inicio. Y la idea es mantener esto cuando vamos hacia atrás. ¿Ok? Tengo las rodillas hacia afuera. Tengo los pies, los dedos de los pies justo tocando. ¿Ok? O no, se para un poquito, pero se puede tocar un poco. Justo. ¿Ok? Cojo aire en posición de inicio. Y soltando, vais a ir hacia atrás y hacia delante. O sea, no cambiemos la respiración moviendo. O sea, cojo. Ahora vamos todos. Cojo aire aquí. Y soltando, miro el ombligo. ¿Vale? Necesitáis volver con la fuerza del abdomen. Cuatro más. Cojo aire. Y soltando. Cojo aire. Y suelto y voy. Ahí es donde notáis si tenéis una colchoneta de mierda o no tenéis nada en el suelo que duele la columna. Cojo aire. Y suelto, voy. Una más. Y vuelvo. Bien. Un buen masaje para la columna y un buen trabajo abdominal a la vez. Ok. Estiramiento de una pierna y luego estiramiento de ambas piernas. ¿Preguntas? Bueno, tengo mucha sed hoy. Ok. Estiramiento de una pierna. Ok. Cojo la rodilla derecha. Estiro la pierna de la izquierda hacia delante. Y subo esta pierna dos pulgares del suelo. ¿Ok? No toco el suelo con el talón, sino subo. ¿Vale? Y en la medida en que sube, la pierna alarma. Quiero tocar esa pared con esta pierna. Ok. Tengo el pie en punta. No sé si se ve. No se ve muy bien. Ahí. Mejor, ¿no? El pie en punta. Y cojo esta rodilla. Suelto las escápulas. No estoy así, sino así. ¿Vale? Subo bien la cabeza y miro el ombligo. Cojo aire y soltando el aire, cambio. Alargo esta pierna. Quiero tocar la pared. Ahora, cogiendo el aire, cambio. Soltando el aire, cambio. Ahora, mira bien mi pierna que se alarga. Y lo dinámico que es. Mira. Alargo. 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 ¿Ok? No estoy floja. Alargo. Y vais a ir notando un poquito de trabajo abdominal. Y también que estiramos los flexores de las caderas. Y trabajamos también los cuádriceps. Si activamos bien la musculatura. Ahora. Cojo. 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 Y cojo. Se empieza a quemar el abdomen un poquito. Ahora la respiración. No olvido. Cojo aire por la nariz. Y luego suelto por la boca. Cada vez que cambio la pierna. Vale. Haremos diez más. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cojo las dos rodillas. Y descanso la cabeza un segundo. Voy desde un lado hacia el otro. Para soltar la lumbar. Ahora vais a hacer estiramiento de dos piernas. De ambas piernas. Ok. Junto las piernas. Los pies como un lápiz. Ok. Tocando. Alargando. Empiezo en esta posición. Y luego. Voy a sacar el sombrero. Brazos así. Aguanto. Ahora. Abro los brazos. Cojo las rodillas. Cojo aire por la nariz. Y soltando el aire por la boca. En un movimiento. Saco el sombrero. Y estiro las piernas. Activo los cuádriceps. Tres. Dos. Uno. Cojo las rodillas. Si me duele la cabeza. Pues subo un poquito más. Y suelto todo. Cojo aire. Y soltando el aire. Otra vez. Bajo un poco más las piernas. Escondo el ombligo. Cierro este espacio. Tres. Dos. Uno. Cojo aire. Y soltando el aire. Saco el sombrero. Tres. Dos. Uno. Cojo las rodillas. La última. Cojo aire. Y soltando el aire. Tres. Dos. Uno. Abro. Cojo las rodillas. Y descanso. Vale. Círculos hacia la derecha. Con las dos rodillas. Círculos hacia la izquierda. Y subo como una pelota. Ok. Sigo. Estiramiento de la columna. Ok. Este mola. Ahora nos ponemos en posición así. Mirando hacia adelante. Abro las piernas. Pies en flex. Pies en flex. Me despien aquí, ¿no? Pies en flex. Ok. Importante. Sacar la grasa del culo. Y notáis que se clavan los huesos del culo. Y así la pelvis está en la posición correcta. No está tirando hacia delante. Ok. Estiramiento de la columna. Es lo que dice el nombre. Entonces, no es para las piernas. Igualmente, las piernas se quedan así. Tiramos el cuerpo hacia delante. Pensando, como antes, que el anclaje es la pelvis. O sea, todo movimiento viene de aquí. Soltamos los brazos. Y la idea es acercar codos al suelo. ¿Vale? Algunos de vosotros estaréis así. Otros así. O sea, es igual. Vais a notar la diferencia. En un minuto haciendo esto. O sea, descansa hacia delante con los brazos. Vais a bajar la cabeza. Alargar la nuca. Ok. Y soltar todo aquí. Vais a coger aire por la nariz. Y soltando el aire por la boca. Vais a caminar un poquito hacia delante con los codos. Si no estáis tocando aún el suelo. Pues vais a soltar el aire y bajar un centímetro los codos. Y paráis ahí. Sin forza. Solo respirando. Cada exhalación. Pensad en bajar un poquito más. O ir hacia delante un poquito más. Si ya estáis tocando. Bajo la cabeza. Y relajo toda esa zona. Cojo aire. Abro las costillas de atrás. Lleno los pulmones de atrás. Y soltando el aire por la boca. Relajo más. Y bajo más. Y suelto las escápulas más. Cojo aire. Y suelto. Y suelto. Cojo aire. Y suelto. Vamos a subir muy poco a poco. Escondo el ombligo primero. Activo el suelo pérdico. Activo el abdomen de abajo. Y poco a poco subo lo último para subirse a la cabeza. Ahí. ¿Vale? Bien. Este ejercicio es muy potente. Parece que no hacéis nada. Pero yo he sacado fotos de gente que ha empezado a hacer este ejercicio. Y un minuto después. Y flipan. Cuando ven el ángulo. Cómo cambia el cuerpo. Respirando bien y bajando bien. En un minuto. Pregunta. Hi Jordan. ¿Cómo puedo ganar flexibilidad? Porque ahora no puedo tocar el suelo con mis codos o poner las piernas a 90 grados. 90 grados. 90 grados. Supongo que hablas de la posición. Mira, eso es igual. Esto de abrir las piernas para este ejercicio. Como lo dije antes, es un ejercicio de la columna. O sea, tampoco tengo mucho rango, ¿eh? Aquí. Puedes hacerlo así. ¿Ok? La idea es estabilidad de las piernas y pies en flex. Y sentarnos encima de los huesos del culo. Eso es lo importante. Eso es lo de menos, ¿eh? O sea, tranqui. Por eso. ¿Puedes ganar flexibilidad haciéndolo? Realmente. Hay que hacer esa idea de que, pues no puedo hacerlo porque mira lo mal que tengo la flexibilidad. Pues, hace el ejercicio. Y como dije, en un minuto bajarás un poquito más. No te voy a decir que tienes que hacerlo cada día, pero si tú hicieras esto dos o tres veces la semana, en dos semanas verías que cambia esto. Otra cosa que dije en el otro vídeo, la flexibilidad, son dos cosas. Es estirar la musculatura, es el yoga, es todo esto. Y es un buen rango de las articulaciones del cuerpo. Y ahí entra mucho pilates y también con los músculos. Es decir, que puedas mover bien la pelvis, que tengas un rango de movimiento ahí. Y todos los ejercicios te favorecen esto, Jordan. O sea, la respuesta es haciéndolo. Una idea de ejercicio para ganar flexibilidad. Parece la posición en la cabra con los decodos. Todo esto, Jordan, la flexibilidad piensa más, no en los músculos, sino en el buen movimiento de la columna. Y todo lo que estamos haciendo trabaja esto. Proveré lo hace. Haré otro vídeo sobre la posición en la bici y la flexibilidad de la columna. Porque Guillem me ha dicho que le ha servido pilates mucho para esto, como primero. Tengo que seguir, pero luego grabaré algo en concreto por esto. Pero piensa que es global y todo influye. Pero piensa más en hacer pilates y menos en estirar, básicamente. Ok. Estira también. Vamos a seguir. Este es de guay. Mecedora o valentín con las piernas abiertas. Posición de inicio. Posición final. Es como rodar como una pelota, pero rodamos como no sé qué, una uve. Ok. Es difícil. Es un ejercicio un poco avanzado. Entonces, cogemos las piernas de atrás, donde los gemelos. Es importante no coger las piernas como si vais a morir si dejáis caer las piernas. Es decir, sin agarrar. Es un apoyo ligero, la mano. Debería de ser de una forma que si yo suelto vuestras manos, no vais a caer, básicamente. Que suelto las manos, pues mira, sigo con la fuerza del abdomen. Entonces, empiezo en esa posición. Cojo las piernas ligeramente. Ahora, suelta las escápulas. Redondea un poquito la columna. No tenéis que estar en una posición forzada. Suelta un poco ahí. Miro el ombligo. Cojo aire. Y soltando el aire. Hacia atrás. Hacia delante. Y es el momento crítico de este. Cojo aire. Y soltando. Y subo. Cuatro más. Cojo aire. Y soltando. Buah, a mí me cuesta también, ¿no? Cojo aire. Y soltando. Dos más. Cojo aire. Y soltando. Escondo el ombligo. Y subo. Y la última. Cojo aire. Y me siento. Y descanso. Ok. Seguro que tenéis algún comentario para este, pero seguimos. Es duro. Vale. Ah. Nunca tengo tiempo. Sacacorchos. Mola un montón este ejercicio. Ahora entran los nombres guays. Hay nombres muy chulos que ha puesto el tío a los clásicos. En parte me gusta hacerlo por eso. Las, el sacacorchos. Vais a ver por qué se llama así. Os enseño primero esta posición que hemos hecho mucho. Brazos en V, palmas hacia abajo. Y luego, empezamos aquí. Vais a llevar las dos piernas a la derecha. Bajar. Centro. Izquierda. Subir. Ahora vais a abrir el vino. Así. Ok. Y luego vais a bajar poco a poco. Ok. Es como un sacacorchos. Ahí tenemos los brazos. Ok. Y el movimiento es hacia un lado. Bajo. Centro. Bajo. Subo. Ok. Hay gente que hace trampas con esto. Y que hacen esto. Y luego el otro lado. Y centro. Tenéis que dibujar un círculo. Vamos juntos. Junto las piernas. Bien fuerte de las piernas. Brazos en V. Palmas hacia abajo. Cojo aire. Y soltando el aire. Hacia la derecha con las dos piernas. Ok. Sube la pelvis aquí. No pasa nada. Bajo las dos piernas. Ahora voy hacia el centro. Aún bajando. Notáis en el coreo aquí el trabajo. Hacia la izquierda sin subir. Ahora subo. Ahora voy directamente a abrir. Y bajo. Con mucho control. Y mucha fuerza de los brazos. Cambio de sentido. Voy hacia la izquierda. Ahora bajo las piernas. Ahora hacia el centro. Ahora hacia la derecha. Ahora subo. Hacia el centro. Voy a abrir el vino. Empujo. Y ahora bajo. Con mucho control. Escondiendo el ombligo. Ok. Os voy a hacer dos más. En este ángulo. Porque creo que a lo mejor se ven mejor las piernas. ¿Vale? Cojo aire. Y soltando el aire. Hacia la derecha. Bajo las dos piernas. Hacia el centro. Hacia la izquierda. Subo las dos piernas. Subo las dos piernas. El centro. Empujo. Y bajo con mucho control. Otra hacia la izquierda. Cojo aire. Y soltando el aire. Cojo aire. Y soltando el aire. Abro. Bajo con mucho control. Perdí el control. Ok. Bien. Es divertido el ejercicio. La sierra. Así. Como la sierra. Otra vez. Esa posición de piernas al ángulo que se pueda. Tampoco es un concurso para abrir las piernas a 180 grados. O sea. Abro de forma cómoda. Saco la grasa del culo. Noto este apoyo de los huesos. Abro los brazos. Las palmas virando hacia delante. Ok. No así. Sino así. Bajo bien las escápulas. Junto las escápulas. De atrás. Máximo espacio aquí. Y juntando de atrás. Palmas hacia delante. Ok. Os enseño. Vais a hacer girar. Bajar. Tocar el meñique. Con el meñique. Ok. O sea. La mano va hacia afuera. Y vais a bajar en dos. Dos pequeños movimientos. O sea. Una. Dos. Luego vais a subir. Luego vais a girar. Cojo aire. Y soltando el aire. Giro hacia la izquierda. Meñique. Hacia afuera. Bajo en dos. Una. Dos. Ahora subo. Y ahora giro. Cada paso. Ok. Cojo aire. Y soltando el aire. Una rotación. En el tronco. Bajo en dos. Miro hacia atrás. Me siento. Y sigo mirando hacia atrás. Ahora giro hacia delante. Cojo aire. Y soltando el aire. Giro. Bajo en dos. Una. Dos. Me siento. Y miro hacia atrás. Ahora giro. ¿Vale? Cada vez que vuelvo hacia el centro. Abro un poquito más. Y noto el esteramiento. ¿Vale? Una más cada lado. Cojo aire. Y soltando el aire. Me siento. Y giro. Cojo aire. Suelto. Giro. Bajo en dos. Uno. Dos. Me siento. Y giro. ¿Bien? Hola. Sabina. Este confinamiento está destruyendo mi flexibilidad. Eso es narcis. No sé. Vale. Es que no tengo tiempo. Vamos a hacer. Acabar lo que quería hacer. Y quería hacerlo tres veces. Pero claro que no se puede. Porque vamos a acabar en quinte minutos. Voy a hacer una hora. Espero que me permite Karen. Vamos a ver lo que hacemos. Si no acabamos bien. Pues podéis repetir todo esto. Y hacerlo tres veces. Que no. Podéis ver el vídeo tres veces. Si tenéis tres horas en casa. No. En principio esto se puede hacer más rápido. Sin explicaciones. Ok. Nos quedan tres ejercicios. Y luego ahora hemos hecho la mitad de los clásicos. Quinte. Queda el cisne. Lo hice el otro día. Es difícil. También se llama salto del ángel. Probablemente en Sudamérica. No sé. Pero es otro nombre. Ok. Vais a ver por qué. Se llama cisne y salto del ángel. Boca abajo. Ok. Esto va bien. Porque hemos hecho hoy mucho trabajo boca arriba. Ahora compensamos. Me apoyo encima de los codos. Separo las piernas. Más anchas que las caderas. Ok. Así. Bien. Empeino encima del suelo. Alargando desde el flexor de la cadera. Subo la pelvis. Saco el culo. Ahora meto la pelvis hacia atrás. Todo lo contrario. Ok. Mantengo esta posición y bajo directamente hacia el suelo. Debería de notar que toco el suelo con el hueso púbico. Y así protejo mi lumbar. Ok. Ahora brazos hacia delante. Bien. Ok. El movimiento que queremos buscar será así. Como un balancín. Ok. Como un cisne. ¿Vale? Entonces, en la medida en que podáis, empezáis a, primero, subir las piernas. Yo haría esto primero. Subo las piernas. Y luego, subo los brazos. Y esto provoca que bajan las piernas. Ahora bajo los brazos y provoca que suban las piernas. Un mínimo movimiento, ¿eh? Tampoco tenéis que hacer movimientos exagerados. Por lo menos, es muy difícil hacernos bien. Un poquito de movimiento. Estamos buscando fluidez hoy. Es el tema. ¿Ok? Esto. Ok. Ahora vais a abrir los brazos hacia fuera. Y esto es el motivo por el salto del ángel. ¿Vale? Tres, dos, uno. Y bajo. Tela este ejercicio, ¿eh? Parga de alumbar. Fácilmente. O sea, ojo con la posición de las celdas. Vamos a hacerlo una vez más. Tengo el hueso público tocando el suelo. Abro las piernas. Vamos a ir directamente con los brazos hacia delante. Y luego vamos a ponerlos en cruz. Ok. Subo las piernas. Bajo las piernas, subo los brazos. Bajo los brazos, subo las piernas. Ahora más fluido. Y respiro, ¿eh? Ahora como ángeles. Tres, dos, uno. Y descansa. Vale. Vamos a compensar con un estiramiento hacia atrás. Me siento encima de los talones. Brazos hacia delante. Bajo la cabeza y estiro la lumbar. Acerco el culo al talón. Y brazos hacia delante, lo que pueda. 30 segundos mínimo el estiramiento. 30 segundos mínimo el estiramiento. Vale. Paso más o menos. Y me siento. Patada con una pierna y patada doble piernas. Y así acabamos. Patada con una pierna. Volvemos a buscar la misma posición. Es decir, ese culo. Saco el culo. Meto la pelvis. Y bajo así para proteger la lumbar. Ok. Ahora estiro bien las piernas. Toco el suelo. Activo glúteros. Me apoyo encima de los codos. Patada va así. Pierna derecha. Pie en punta. Una. Dos. Y bajo. La izquierda. Uy, tengo gran par. Una. Dos. Y bajo. Pies en punta siempre. Una. Dos. Y bajo. Una. Dos. Y bajo. Vale. Ahora la respiración. Soltando el aire. Se dobla la pierna. O sea, cojo aire ahora. Y soltando voy. Cojo aire. Cojo aire. Seis más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Una. Bien. Ahora patada de doble pierna. De las dos piernas. Como podéis imaginar. Va a ser. Una. Dos. Y estiro. Una. Dos. Y estiro. Pero vamos a implicar más la parte de arriba. Cuando hacemos una, dos. Vamos a coger los codos. Así. Y vamos a mirar hacia la cámara. Una. Dos. Ahora cogiendo el aire. Vamos a tirar como un dado. Así. Palmas mirando el cuerpo. Activo bien el brazo aquí. Subo el pecho. Y miro hacia abajo. ¿Ok? No directamente hacia abajo. Pero un pelín hacia delante. Entre medio. Subo las dos piernas. El suelo. Activo el culo. Ahora. Cojo el aire. Y soltando el aire. Cojo los codos. Miro hacia el otro lado. Cojo aire aquí. Y suelto el aire. Cambio. Cinco más. Alargo. Crezco. Crezco. Dos. Uno. Me quedo ahí. Mirando hacia el suelo. Abro los brazos en cruz. Abro los brazos hacia delante. Y descanso. Bien. Vale. Pues ya van 14 ejercicios de los 34 clásicos. Y voy a acabar ahí con estos. Vamos a estirar un poquito. Jordan. También vale estirar. No es todo. No es que esté en contra de estirar. Pero estoy muy a favor de mover las articulaciones también. Ok. Ya vamos a estirar un poquito globalmente. Entonces. Me gusta este estiramiento. Nos ponemos de rodillas. Pierna derecha hacia delante. Ahora vamos a estirar el flexor de la cadera. Así que la pierna izquierda vamos alejando esta pierna de la que tengo hacia delante. Abriendo todo el flexor ahí de la cadera. Vale. Y nos quedamos ahí respirando. Primer estiramiento. Clavo bien el talón en el suelo. Vale. Cuando estiramos mínimo 30 segundos y cada vez que saltamos el aire, que exhalamos, buscamos más estiramiento. Ok. Bajamos más. Vale. Ahora vamos a apoyarnos encima de los dedos de este pie, de detrás. Vamos a apoyarnos con las manos hacia delante. Vale. Y vamos a estirar esta pierna para que esté recta. Ok. Es más estiramiento aún para el flexor. Es un poco más profundo. ¿Lo notáis? Esto estoy estirando el flexor y también el pie de detrás. Ok. Porque tengo el pie así, estirando. Me apoye encima de los dedos. Estoy estirando la planta de pie. Es muy importante saber que estamos estirando. Es que muchas veces creo que nos ponemos en una posición de un estiramiento porque sabemos, reconocemos esa posición, pero no nos fijamos mucho en qué músculo queremos estirar. Y la conciencia ahí provoca el estiramiento. Es muy importante. Y la respiración. Vale. Desde ahí voy a estirar la pierna de delante. Voy a estirar la pierna de atrás. Ok. Y vamos a buscar un estiramiento en el isquión. Aquí. Acerco el pecho a la rodilla. Ok. Me apoyo con las manos y bajo la cabeza. Ahí. Vale. Clavo el talón y lo noto en toda la parte de detrás de esta pierna. Si no lo notáis, podéis ajustar la pierna de atrás. Quizás poneros un poco más encima de los dedos del pie para poder acercar más el pecho a la rodilla. Soltando el aire, bajo un poquito más. Pecho a la rodilla. Vale. Vuelvo a doblar esta pierna. Vale. Estoy en esa posición. Vamos a hacer una rotación con la columna. La pierna que tengo hacia delante. El brazo de esta pierna la dejo en el suelo, al lado. El otro brazo subo y miro hacia el techo y giro el tronco. Abro todo en la zona pectoral y miro el techo. Me fijo en bajar la escápula y en juntar la escápula de este brazo arriba. Ahora cambiamos y a ver si recuerdo lo que he hecho. Cambio de pierna. Primero así, ¿no? Sí. Estiramiento normal del flexor de la cadera. Tirando el peso hacia delante. Si no notáis nada, fijaos en la posición de la pelvis. Si tenéis la pelvis muy tirada hacia delante, no lo notáis tanto. O sea, tira la pelvis más. Ah, si no notas nada aquí. Tira la pelvis hacia atrás. ¿Ok? Hacia delante es esto. Hacia atrás es esto. Y ahora ir hacia delante con esta pierna, sin mover la posición de la pelvis. ¿Ok? Y os mantenéis más rectos en vez de caer hacia delante. Gracias, Kim. Ahora puedo hablar un poco más si queréis inscribirme. Solo estamos estirando. Vale, unos 30 segundos. Ahora nos apoyamos con las manos hacia delante. Una a cada lado de la pierna. Subo la rodilla y me apoyo encima del pie. Estiro bien la planta de la pierna de atrás. Doble estiramiento, tanto para el flexor de la cadera como para el pie. Cojo aire por la nariz. Y soltando por la boca. Busco un poco más de estiramiento. Vale. ¿Qué hora es? 3 minutos, genial. Vale, desde ahí estiro esta pierna. Vamos a hacer un estiramiento de la parte posterior de esta pierna, del isquio. Entonces, lo que yo haría sería abrir esta pierna detrás un poquito más, el pie hacia afuera. Y bajar el techo hacia la rodilla. Manos en el suelo aún. Si no noto y necesito más, subo un poco más este pie para acercarme más a la rodilla. Y bajo la cabeza. Y bajo la cabeza. Vale. Ahora doblamos otra vez esta rodilla y vamos a rotar el tronco, esta mano, la mano de la pierna de adelante se queda en el suelo, el otro brazo se estira, se estira, se estira y abrimos el pecho y la zona pectoral, bajamos esta escápula, juntamos las dos escápulas, hasta podemos trabajar un poco el abdomen porque aquí se activa y miramos el techo. Respiración muy importante, los estiramientos, no hay prisa. Y volvemos hacia el centro. Ok, pues creo que ya acabamos, es una hora más o menos. Espero que os haya gustado, que tengáis un buen domingo, hay más pilates el martes a las siete y media hora española. Seis y media hora londinense, estoy en Londres. Ok, y seguiré con los clásicos el martes. O sea, si os interesa, bienvenidos. Gracias.